Ahí le va compa zurdo, con mucho cariño y respeto oiga, en paz de casa mi compa Neto Ahí le va donde quiera que se encuentre oiga, ahí le va le va Voy a cantar un corrido, con todo mi corazón Se lo dijo a un amigo, que mataron a traición Le pegaron tres balanzos, sin tenerle compasión Neto y no josa su nombre, por su compa muy querido Como perdiste la vida, tu siendo tu precavido Maldita sea la hora, de ese cobarde asesino Aquí en Phoenix, Arizona, donde los hechos pasaron Entre las cinco y las seis, era un dieciocho de marzo Porque tenían mucho miedo, la vida te arrebataron Por los caminos del valle, donde alegre te paseabas Tomando con tus amigos, de la paseabas tranquilo Oyendo puros corridos, de ese mi compa Chalino Toma de te extraña mucho, te carga siempre en su mente Fuiste un hombre mucho y bueno, te quería toda la gente Te mataron por la espalda, nunca pudieron de enfrente En ese entierro señores, estaba tristeza mirarlo Lloraban niños y grandes, no se podía remediarlo Estaba tristeza señores, oír la banda tocando Sus familiares y amigos, lo recuerdan con amor Y doña Lupe, su madre, le manda su bendición Rogándole a Dios eterno, por su alma y su salvación Gordo Cárdenas, el hombre, que lo apoyó desde niño Y siempre se lo decía, cuídate mucho hijo mío Que toda la vida es muy corta, y se acaba en un suspiro Carlos Vegas, su puñado, le dedica este corrido Porque se estimaban mucho, desde que se conocieron En las buenas y en las malas, la amistad nunca perdieron Ya con esta me despido, no te lo vaya a olvidar La confianza mata al hombre, esa es la pura verdad No hay enemigo pequeño, hoy se vuelve a comprobar Llegamos complacidos, poquito largo pero sincero y muy triste Este bonito corrido, su servidor El Tigrillo Palma